¡Suscríbete al canal! 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 La puerta está atascada y no se abre Vale, ahora no hizo el terremoto Vale, ahora entiendo Ahora entiendo O sea, que lo que estaba diciendo es Está putísimo cerrada No que se abre con un terremoto What the fuck Sus muertos Vale, mucho panteón por aquí ¿Quién necesita tantos...? Ok, espérate Se viene el boss esqueleto... No, se viene el boss fantasma 59, 50... What, 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 what A mí también el cofre Eh, coge el cofre ¿Payaso? ¿Abre el cofre? ¿Hola? ¿Sandicap? ¿Bronza? Se va a parar el tiempo, ¿no? ¿Nackles? No me nota 53 Solid shock O sea, shock sólido O golpe sólido Ok, más espectacular Lo que es el daño La puerta es vieja y no se puede abrir Ah, claro Degenerar ¿Ese lo tengo yo también? O sea, me está bajando el físico Físico baja Ah, vale Yo también sé jugar a eso Puto payaso Eh, hola ¿Me puedes dejar? No, mierda Ah, no No sé qué estoy haciendo He cambiado todo de 084 066 CNT Luz Spirit CNT Spirit Shorts Boom Puto Y me ha bajado el físico Y me ha bajado el físico ¿Sold shock? Vale Sí que he recibido daño en la cabeza Pero tengo un tiempo límite para hacer esto Mierda Silencio y 55 Ah, no, estoy muerto Ah, se me olvidó curarme Estaba más pendiente de... De cómo pegarla Ah, con magia puta mierda Con físico bien Mmm... Pegar la cabeza debería ser lo correcto Porque hace magia Y tengo un minuto para matar Rápido Ok En la cabeza Mind Blast Vale, lo hice en combo No me ha quitado Tengo una mente No me ha quitado nada En la cabeza No No me he mirado a ver dónde era vulnerable La estoy quitando nada En la cabeza 22, 22 Se supone que le he quitado lo mismo Con todos los demás ciclos ¿Por qué no le estoy quitando nada? No estoy atento a algo O no sé Antes le pegué con Spirit Swords Antes de pegarle con nada más 19, 49 60, 60, 67 Vale Lo pegué primero con Spirit Swords No le he quitado nada Y luego le pude pegar con físico A ver si le ha quitado algo No mucho ¿Está muerto? Derrota fantasma Ok El timer El timer ha parado Vulvapura Elixir de reyes Elixir usado por el primer rey de Valendia Sube un poco la fuerza Esto parece permanente Nice El timer El timer ha parado Selecciono la habilidad Habilidad cadena defensa O sea Habilidad cadena O habilidad defensa Vamos a seleccionar Habilidad cadena Game magic Nambi include Se me van a entumecer al colpe Así que vamos a pillar el game magic Que lo pillé antes Con el sustain Pero lo del punto de Spirit Swords Ni puta idea Se ha parado el timer entonces Nos ponemos PP Sí, pero que no me lo digas Que lo quiero descubrir yo Corre Phantom Points Ni idea Los PP en Pokémon Son los puntos Que tienes para usar Cada ataque Phantom Points Ni idea No miraré Supongo que es para Alguna cosa Ni puta idea La puerta es vieja Y no se puede abrir Pues Precisamente porque es vieja Debería Le metes una pata Y la abres, ¿no? O algo Vale, pero hay otro Espera, ¿por aquí vine? O sea, ¿no hay otro camino? No, vine por... Sí, sí vine por ahí Entonces, ¿para qué venir aquí? La puerta vieja no se abre Dale una puta patada Vale, no Vale, no Se trigue de algún eventillo ahora Otra vez O sea, que el terremoto Usa terremoto Terremoto Y se abrió la puerta Y se abrió la puerta Salda se ha usado terremoto Salda se ha abierto la puerta Y ahora cuando pongo la canción de los Diglets La de Diglet Dig Diglet Dig Trio, Trio Acerrada la puerta está rota y vieja Vale, he usado terremoto Pero no Así le he usado terremoto No se abre la puerta Ah, sí Pues sí se abre la puerta Eh, hemos usado terremoto ¿Veis? Soy un Diglet Ojo, un puto Limo Hola Limo Digo Esta Hola Limo Adiós Vamos Y hay un puto zombie a la izquierda Que lo he visto Extremo IQ Al solucionar esto Que no te subas Sopla Empuja 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 Salta Como un gilipollas Coge acá abajo Ahora Dame algo Bueno Nada Ah, una puerta Eh, es suficientemente bueno Espera Hay Varias puertas Según en mi mapa No sé ni dónde estoy Vamos a probar aquí Se abre Se abre Ah ¿Esto es una puerta? No O sea, sí, pero no ¿Y esto es una puerta? Sí O sea, son dos caminos He hecho el de las cajas Y ahora voy a tener que repetir lo de las cajas Porque no se va a quedar guardado Esta habitación me recuerda al Light Crusader Va a haber fantasmas de esos todo el rato Espero que no tengan tanta vida Como... Firewall O sea, bola de fuego No veo una mierda Espero que no tengan mucha vida No llegas Firewall Si, llegas Estoy muerto Se me olvidó que tenía poca vida Estaba yo tan tranquilo En plan Pues tengo poca vida Y ahora tengo que repetirlo Delante del fantasma ¡Suscríbete al canal!